En el caso suyo, eso mismo, ver los medios de comunicación, las exigencias que tenían anteriormente y compararlos con los de hoy, o con el uso que se le está dando hoy a los mismos. Bueno, óigame, es como de la noche al día. Nunca, nunca yo pensé que los medios de comunicación tuvieran una evolución tan rápida y tan trascendental. Pero a pesar de que, claro, todo ha sido para bien, pero también ha sido para mal. ¿Para mal por qué? Porque ya en aquella época, cuando comenzaron los medios de comunicación, sobre todo la radio y luego la televisión cuando llegó, eran personas que tenían cuidado de que cuando tomaban la decisión de hablar delante de un micrófono, su idea era educar y proyectarse como personas más de bien. Ahora en la actualidad, ya lo han tomado como, perdóneme la palabra, como un relajo. ¿Sabe por qué? Porque ya cualquiera utiliza los medios de comunicación para decir lo que quiera y como quiera. Así es. Los valores se han perdido, desgraciadamente se han perdido. Culpables los padres, somos los padres, porque nunca en la vida debió dejarse que la libertad tomara el sitio de los padres. Eso de que a los hijos hay que dejarle hacer lo que quiera. No, a los hijos se moldean, se les educa para que sean hombres y mujeres de bien. Y claro, ya han tomado los medios de comunicación, no solo para insultar, sino para decir palabras obscenas que francamente yo cuando las escucho siento vergüenza ajena. Me da pena porque hay muy buenos locutores y locutoras, muy buenos, pero desgraciadamente se están dejando tomar el sitio. Fíjese, usted se pone a escuchar las noticias, cuántos locutores buenos leyendo noticias, cuántos, pero cuántos comentaristas, entre comillas, que no respetan, no solamente la dicción, la expresión, ni siquiera el concepto de lo que están diciendo, ni la persona. Así mismo. O sea, lamentablemente, en la era de la comunicación, que es esta, donde la tecnología nos ha ayudado a trascender, a llegar a otros públicos, a llegar a mayores rincones y que se deberían de estar utilizando los medios con esa enseñanza. Así es. Los estamos perdiendo. Perdiendo totalmente. Porque hemos querido parecernos y justificarnos que nos parecemos al pueblo. No. Pero el pueblo también hay que enseñarle. ¿Verdad? Lo que es correcto y lo que no. Así mismo. No es que el que esté en un medio de comunicación se ponga de una manera que ni siquiera lo puedan comprender ni entender. Por el contrario. Yo creo que tenemos que respetar y respetarnos a nosotros mismos, los que tenemos la oportunidad. Dios le bendiga. Esas son las palabras que deben repetirse una y mil veces. Y yo digo que si yo tuviera la oportunidad de tener alguna empresa de medios de comunicación, yo le exigiría a mis empleados, a todos, pero más que nadie a los comunicadores, que lo que me hagan por esos medios sea educar. Mire, usted no sabe el bien que se hace cuando usted enseña, pero que enseña bien, no enseñarle malas palabras. Usted sabe la pena que da que un niño escuche a un comunicador por una radio, que a lo mejor admira esa radio porque le ponen música que le gusta. Y usted sabe la pena que da que ese niño escuche palabras inmorales y que no respetan a los mayores, que no respetan a los profesores, que no respetan al público y que no respetan a nadie. Así es. Y muchas veces personas con mucho talento y mucha capacidad, con preparación. Cierto. O sea, y se olvidan de que son un ejemplo a seguir. Cierto. Y que todo el mundo no puede estar equivocado. ¿Verdad que no? Y realmente nosotros cuando hablamos y cuando decimos que los valores se han perdido, pero no es que se han perdido, es que los hemos abandonado. Eso. Ay, qué linda palabra. Sí mismo es. Todos tenemos intimidades, todos tenemos muchas formas, pero también todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Eso es verdad. Y yo creo, yo creo, que nunca en la vida, nunca, nunca, se deben de perder los valores. Porque ante al contrario, cultivarlos. Porque eso es lo que nos hace personas respetables. Yo le aseguro a usted que cuando escucho cualquier palabra de esas, lo único que digo es, perdónalo, señor, porque parece que no sabe lo que dice. Esa es la única palabra que me sale, perdónalo, señor. Han pensado que trascienden más con esas conductas. Sí. Pero al final, trascenderán más, pero también tendrán menos respeto como personas. Menos respeto y... No. Que no. Que no. Y o